Ahora estamos en la zona de Los Cieneguitos, jurisdicción del municipio de Pozo de Maza. ¿Y qué es lo que se está haciendo ahora? Bueno, vamos a retratarnos un poco. Hoy en la mañana, o sea, ayer habíamos coordinado con el excelente ministro, el nuevo ministro de producción, el compañero y amigo Alejandro, que iba a visitar mi municipio para salir a recorrer un poco. También para llegar acá a una de unas obras que ejecutaron hace muy poco y estamos ya finalizándola, un reservorio, una represa que se hizo para acá para los productores ganaderos del Chañaral, que abarca toda la zona de Los Cieneguitos y están todos ubicados a la vera de la ruta 33. También tenemos previsto esta misma obra de suma importancia que para los productores en Pozo de Maza, que seguramente el martes que viene estaríamos iniciando esa obra. Y agradecerle, quiero aprovechar esta oportunidad, agradecerle a nuestro compañero gobernador por tantas obras que nos dio para el oeste, especialmente esta, que como te dije recién es de suma importante para los productores. Y bueno, contento, con mucha expectativa, mucha esperanza de trabajar conjuntamente con el compañero Alejandro, con el compañero ministro. Y para seguir trabajando para los productores tenemos muchas cosas, si bien se hizo mucho, tenemos muchísimas cosas para seguir haciendo. Vimos que le presentaron una nota y algunas inquietudes. Básicamente es algo que vos habéis hablado, que es lo que puntualmente le solicitaron. Y sí, bueno, ahora en la nota que presentaron ahí los productores, es para seguir limpiándoles unas hectáreas para cada productor, para el sembrado del pasto. También hace muy poco hemos solicitado ante el compañero Childo 35 kilómetros detenidos del rep de alumbrado público. Y a la semana esto ya fue realidad. Están las máquinas, está la empresa trabajando. Y esa línea va a abarcar desde la comunidad de 14 de julio, una comunidad tobar que iba a seguir, va a terminar en Cieneguito. También es de suma importancia para todos los productores ganaderos. Esta obra es muy importante para nosotros. Es una obra más, ya que desde hace muchos años estamos recibiendo beneficios de parte del gobierno provincial y vaya mi agradecimiento al doctor Infram. Tenemos muchas obras, como principalmente el ordenamiento territorial de la zona. Cada productor tiene su lote. También se hicieron represas, perforaciones, hay algunas viviendas paipa, entre otras cosas. Y también los caminos, que cuando nosotros vinimos acá, nos adjudicaron los lotes, no había caminos. Y hoy contamos con caminos de acceso a los distintos parajes, ¿no es cierto?, que componen la asociación. ¡Gracias! ¡Gracias!